Sí, sí, lo entendió. Había gente que estaba opuesta a la obra, que le dolía que pase el canal por su campo, pero realmente lo entendió y, bueno, dejó que la obra se ejecute. Carlos, cuando hablamos de que se hace un canal en la mitad de un campo, digo, el productor lo conoce bien al tema, pero para la gente de la ciudad o la gente del ejido urbano que no tiene idea de cuántas dimensiones tiene un canal, estamos hablando de qué profundidad tiene, de qué ancho tiene una obra de estas características. Bueno, este canal, yo creo que la profundidad máxima que debe tener en la parte más alta son de 50 centímetros, no más que eso, y hay lugares donde Nicis lo ha tocado, que pasa por lagunas, que, bueno, ese es el límite natural. Bien. Tener 50 centímetros en la mitad de un campo ¿torna a esa franja de terreno improductiva? No, todo lo contrario. Se han vaciado lagunas, se han vaciado y ayuda al escurrimiento de todo el agua. Bien. ¿Qué dimensiones tiene esta obra del Bajo Gautero? ¿Qué dimensiones, qué largo, qué extensión? Longitudinalmente tiene 11.330 metros. Longitudinalmente. Y lo que te decía, Carlito, que esto está denominado como un canal de mínima, digamos. El canal de mínima significa, se puede hacer únicamente en los bajos naturales, previo se hace la topografía, que está ahí arriba de la mesa, después hay que tomar la imagen, y se traza un arrasante, que eso lo hacen los técnicos, se traza un arrasante, y nosotros lo único que vamos tocando son los relieves, que son las deformaciones naturales que tiene la tierra, como para que el escurrimiento sea en forma continua, digamos. Un canal de mínima, la ventaja es que son las que te dijo Carlito, no hace falta ser un canal de 3 metros de alto, donde se llena de árboles, de borones y demás, pero sí, digamos, tiene un proceso como si fuera autolimpiante, digamos, el canal se mantiene por sí solo, porque el mismo agua, una vez corregida la topografía, va, digamos, trabajando suavemente sobre eso. Y las profundidades son prácticamente mínimas, entonces el productor puede pasar de un lado al otro sin mayores dificultades. Y se puede sembrar y no hay ningún inconveniente. Hoy en día, mucha gente que, como decía Carlos, estaba reticente a la obra, a la vez que se fue avanzando con la misma, se dieron cuenta que con las precipitaciones que hubo, lluvia, agua que antes tenían quizá una semana, dos, ahora en uno o dos días ya se le iba, se dieron cuenta, digamos, que la obra misma los benefició granmente y han cosechado hasta el borde del canal, digamos. O sea, lo que se busca, como decía Dante, con la obra por el bajo, es justamente ayudar a la naturaleza, digamos, porque la naturaleza ya va, ya iba hacia allí el agua, digamos, hacia el bajo. Al ir hacia allí lo único que se hace es conectar las pequeñas discontinuidades que puede haber formada para darle salida. Por eso uno dice una obra de un metro y medio de base, por 50 centímetros de alto, si uno lo compara con un canal que hay en un camino, uno dice, es pequeño, va a sacar agua. No, pero saca agua porque toda la sección está eficientemente ocupada, está optimizada y saca toda. En cambio, por camino, por allí, al no seguir la pendiente natural, uno el camino, el ir recto, por ejemplo, pero la topografía quizás sube, baja, sube, para darle pendiente, uno se tiene que ir para abajo. Y por ahí sí se encuentra con un canal de 3 metros, pero que nunca funciona con 3 metros, funciona con 40 centímetros. ¿Por qué? Porque uno tuvo que cortar una loma y en realidad lo que va a utilizar de todo lo que cortó es un tantito así. En cambio, por eso es más eficiente por el bajo, se corta menos, se hace más fácil mantenerlo, menos laburo para el comité, digamos, para hacerlo. Así que la idea sería inaugurar esta obra ahora que se termina, ya se hizo el bajo de la EPE, y bueno, ir trabajando, que la gente vea que por los bajos naturales es mejor, es más óptimo y va a traer mayor beneficio a todos los productores. Cuando se hace una obra de esta envergadura, ¿el ministerio aporta los conocimientos técnicos o cuál es el rol del Estado provincial? El rol del Estado, obviamente, es dar el sustento técnico, digamos, y además el Estado provincial lo que hace es marcar, digamos, se encarga de ver, analizar las trazas y aprobar y apoyar y depende de la calidad de la obra o ejecutarla o como en este caso, bueno, darle la aprobación y que la haga el comité con sus propios medios económicos. Pero en obras más importantes, como la que se está trabajando ahora, darle la salida a lo que se llama el bragado, que es la obra que saldría de esta gran zona de almacenamiento entre Gessler y San Carlos Sur. San Carlos Sur, Matilde y Asia desvío Arijón. Bueno, esa obra probablemente estemos hablando de que la haga la provincia, digamos, con su propio presupuesto. Carlos, cuando se hace una obra de esta envergadura de más de 10, 11 mil metros, digo, hay que planificarla desde lo económico también, imagino. Siempre se hace un estudio económico. Este, a su vez, ahí hemos hecho pasos vados de material en distintos campos. Se hicieron como 7 pasos vados, todo de hormigón armado, para que puedan pasar con la maquinaria de un sector a otro cuando el campo le queda cortado. Claro. ¿Y cuánto ha costado esta obra? ¿Tienen idea? No, no lo tengo en mente. Lamentablemente no lo tengo en mente. ¿Es una obra de millones de pesos? No, no, no. No. Y lo que la referencia que te hace Carlito es válida la aclaración, porque el paso vado es muy importante. Si nosotros ponemos en una zona de campo, porque acá hemos cortado trigo, hemos pisado maíz a productores, con todo lo que eso significa, pero los productores te decían, mirá muchachos, esto hagámoslo, así ya queda terminado. Como es una zona que se siembra, digamos, terminada la siembra, sabemos que queda el rastrojo sobre el campo. El rastrojo, aparte de tener nosotros un perfil longitudinal dependiente, tenemos un perfil transversal. Eso convoca hacia el punto donde Gonzalo marcaron la traza y de ahí, si nosotros usaríamos alcantarillas, esas alcantarillas se taparían con rastrojo. Entonces, por ese mismo motivo, hemos resuelto de agilizar los pasos vados. En algunos casos, naturalmente, solamente con la tierra, porque estos canales van a tener agua siempre y cuando llueva, ¿no es cierto? Entonces, si no son canales que quedan, digamos, en una forma seca, no hay un paso de agua permanente. Y si vos querés inclinar la cámara, acá tenemos el perfil longitudinal. Acá, donde nosotros nos encontramos, es el arroyo Los Troncos. Si vos te fijás, acá en la topografía, marca entre 24 y 25 metros de altura. Y venimos recorriendo todo esto, es los perfiles que nosotros fuimos trabajando. La línea roja es la trazante que autoriza el Ministerio a la obra. Y nosotros acá vamos peinando con la máquina estas pequeñas curvaturas que no superan los 40, 50, 30, 20 centímetros. Y llegamos así hasta la ruta provincial número 6, donde exactamente aquí tenemos el motel. Y después de la zona del motel, seguimos por la línea de bajos, por las lagunas, cruzamos este camino y llegamos hasta el final, donde está el quiebre geográfico. Para que la gente lo pueda entender. Solamente toqueteando esas líneas de curvas, nosotros logramos una rasante equilibrada para que lo que explicaba Gonzalo antes, que todas estas líneas de lagunas y almacenamiento que se producen y se imposibilita la siembra, hoy estaría totalmente terminada la obra. Las últimas dos. No es una obra millonaria, pero es una obra que demandó mucho tiempo. ¿Con qué fondos, con qué recursos se hacen estas obras, Carlos? Bueno, con los aportes que hacen los productores, con las tres cuotas que se pagan por año, de un litro de combustible o de gasoil por hectárea, se enfrentan este tipo de obras. El mantenimiento de la máquina, los sueldos y todas esas cosas, van destinadas pura y exclusivamente a las obras de canalización. ¿Va a haber una fecha de inauguración o ya queda habilitada nada más? No, no, ya está habilitada. A partir de hoy está habilitada. Muy bien. Bueno, felicitaciones por lo realizado. Me quedé pensando simplemente que cuántas reuniones habremos acudido nosotros donde desde el comité se le trataba de decir al productor, si no lo hacemos por los bajos, a esta obra por los bajos naturales, el agua no se va a ir. Y había discusiones ásperas, incluso con enojos exacerbados. Sí, sin lugar a dudas. Y las obras que se hicieron por los caminos, que vemos que están mal hechas, hoy tienen una profundidad notable y se están cayendo los alambrados, los postes dentro del canal. Y eso la gente tiene una mayor pérdida que haciendo los canales por los bajos. Muy bien.